Medellín, todos por la vida. El conglomerado público no significa supresión de cargos desempeñados por servidores de carrera administrativa. Al contrario, hay una mejor calidad para todos nuestros empleados. De hecho, esto es una política que ha sostenido nuestro alcalde Aníbal Gaviria. El conglomerado lo que significa son mayores beneficios para la ciudad al tener una mayor articulación y sinergia en el modelo de procesos, de operación de procesos. Medellín, todos por la vida.